Puro rock'n'roll con Sena y Toño Stone Estonízanos y vive el rock Que el amor se va a venir No me lo contan ni de nada Que el tiempo se va a venir Puro rock'n'roll con Sena y Toño Stone Estonízanos y vive el rock Que el amor se va a venir No me lo contan ni de nada Que el amor se va a venir No me lo contan ni de nada No me lo contan ni de nada No me lo contan ni de nada Madre estoy muerto con suerte No me amé con suerte Todas ni de nada Te favorecerlo ya Te favorecerlo y me Me gusta por unir Me gusta por unir Ya tengo sabido No tengo sabido No tengo sabido Me gusta por unir Yo tengo sabido Me gusta por unir ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video